Me encantan los dinosaurios, me encantan, me encantan, que te salvó. ¿Quién dijiste? ¿El carpincho? Sí. Bueno, gracias a Dios el carpincho. Le vamos a mandar un saludo a Jorge Álvarez, que le encantan los carpinchos. No sé si tu papá te habrá contado de un programa muy famoso que se llamaba Tincho Carpincho, que lo mirábamos, y él ayudaba mucho con su programa a hablar de la naturaleza, la relación del medio ambiente, así que bueno, sos la nueva voz de Cuidado del Medio Ambiente, Lucía. Bueno, yo te voy a desafiar a vos y a tu papá. Bueno, a ver qué más desafío. Te desafío a vos y a tu papá a un enganchado. Mirá vos. A ver, Andrea, vos qué decís. ¿Empezamos con eso? Una de este animal, Lucía. Que tenga algo de los Beatles y de Drácula, ¿eh? El balde Drácula, los Beatles, y lo demás te lo dejo a vos. Bueno, pero no podemos enganchar tanto porque tenemos que ir cambiando de armónica. Sí, porque tenemos distintos tonos. Y que, o sea, hacemos así, rápido, cambiamos de armónica, así, cambiamos de armónica. Si no, haces lo que vos quieras con la misma armónica, lo que ya tienen preparado con papá. No, haces lo que vos quieras con la misma armónica. Cambiamos de armónica. Cambiamos de armónica. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, vamos, Lucía! Con la lana tejí la luna y fue una luna lanar. La lana, 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 lana redonda, te vi sobre el mar. En el mar se rojo la luna y de blanco se tiñó el mar. Y el beso que vos me diste fue un beso de luna y sal. Lana, 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 lana redonda, te vi sobre el mar. Ya que estamos con la de dos. Ya que estamos con la de dos, hacemos la de los víctiles. Y ahora es que aprendió tu papá el dos. Vamos. Esta me gusta, vamos. Ahora ya que estamos con la armónica de lado... ¡Rápido! ¡Ay! El valse de ácula. Me encantó. Pero es con C bemol. ¡Atentos con el val de Drácula! Ahí está. ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien. ¡Bravo, Lucía! ¡Bravo, Lucía! Me encantó escucharte y más un domingo, tener que levantarse temprano. ¿Te levantas tarde los domingos? Todos los días me levanto a las doce. ¿Justo para comer? A las doce me levanto. Bueno, contame, ¿qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida preferida? Difícil. ¡Ay! ¿Por qué? Porque es difícil. Porque se ve que mamá cocina muy rico. Sí, también papá. ¿Papá cocina también rico? Sí. ¿Tu papá toca música, cocina, todo hace? Y más o menos, sí. ¿También le hace limpiar a mamá? Tiene que ayudar en la casa. Bueno, los platos, pero... Está bien que le haga lavar los platos, ¿eh? Bueno. Se turnan para grabarnos prantos. Muy bien. ¡Bravo, Lucía! Bueno, muchísimas gracias. Me encantó escucharte. Y más un domingo. Tener que levantarse temprano. ¿Te levantas tarde los domingos? Todos los días se levanta. Todos los días me levanto a las doce. ¿Justo para comer? A las doce me levanto. Bueno, contame, ¿qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida preferida? Difícil. ¡Ay! ¿Por qué? Porque es difícil. Porque se ve que mamá cocina muy rico. Sí, también papá. ¿Papá cocina también rico? Sí. ¿Tu papá toca música, cocina, todo hace? Y más o menos, sí. ¿También le hace limpiar a mamá? Tiene que ayudar en la casa. También, sí. Bueno, los platos, pero... Está bien que le haga lavar los platos, ¿eh? Bueno. Se turnan para lavar los platos, mientras yo quiero lavar los platos. Ah, ¿vos también querés lavar los platos? Qué bueno eso, ayudar en la casa. Te felicito. Sí, pero nunca puedo. Bueno, no importa. Cuando seas más grande no te va a gustar. ¿Qué es eso que tiene que mamá acá? Qué lindo. ¿Eh? ¿Eso fue en el mar? Sí. ¿Vos no te hiciste ninguno? Sí, me hice. ¿Y ahora te lo sacaste? No, no me lo sacé. Ay, qué hermoso, ¿eh? Nada más la pusimos acá atada porque ya está mediada, desarmadita. Ay, bueno. Lucia, ¿cuándo cumplís años? El 9 de enero. Ah, ¿ya los cumpliste? Sí. ¿Y festejaste? El 9 de enero cumplió años... En el escenario. En el escenario. No. Con León. Ah, pero qué mejor regalo que es. ¿Lo disfrutaste? Bueno, a la noche, a las 12 de la noche. ¿Lo disfrutaste muchísimo? A las 12 de la noche estaba en un escenario, en Carlos Peregrín, en la fiesta de las culturas, que le hicieron un homenaje a León. Y lo recibió con León arriba del escenario. Sí. Le cantó las mañanitas, León. Sí, las mañanitas me cantó. ¿No te emocionás cuando subís al escenario así? Porque cuando mucha gente sube al escenario le agarra pánico escénico, que es cuando vos decís, qué nervios, qué nervios, no me acuerdo de nada. ¿Te pasa eso o no? No. ¿No? Porque con la práctica se logra todo. Ay, no. Lucía. ¿Qué? A ver, ya nos tenemos que ir, ¿sí? Te voy a pedir si querés. ¿Tan rápido? Sí, porque la radio pasa volando. La radio es así. Pasa volando, la radio. Bueno, la próxima una de dos o una hora. ¿Vos te parece? ¿Te animás? ¿No te vas a aburrir? No. ¿Eh? ¿Te gusta el mate? ¿Tomamos mate mientras tanto? ¿O no tomás mate? No tomo, pero cuando era muy chiquita, le pedía mate a mi papá, le decía más mate, más mate, más mate, más mate, y me tomaba todo el mate y no le dejaba a mi papá. Bueno, escúchame. Seguramente hay muchos chicos que te están escuchando y muchos quieren estar en los escenarios cantando, ¿y vos qué le dirías a los chicos que tienen que hacer, que tienen ese sueño como el tuyo? Que tienen que practicar mucho para eso. Claro. ¿Eh? Encontrar lo que les gusta. Claro. Y practicarlo. Sí. Y si quieren tocar un instrumento que no lo tienen, ya pueden ir y comprarse en una casa de música. Ah, muy bien. Buscar el instrumento y empezar a practicar. Pero, una cosa, que la armónica, si compran una armónica, no compren armónicas de colores porque esas no son tan buenas, pero son... Ah, no son tan buenas. Vos ya sos una experta en armónicas. Bueno, no tan experta, no como León, pero sé. Sí, escúchame Lucía. ¿Y es difícil tocar la armónica? ¿Hay que trabajar la respiración? ¿Cómo aprender a soplar? ¿Cómo es eso? Bueno, para mí no fue tan difícil. Bueno, para vos no, pero ¿cómo es? No, es muy difícil, pero es un muy lindo instrumento porque decías para... y muy accesible para quien quiera aprender a tocar. Sí, y además lo podés llevar, es muy práctico, lo llevas en el bolsillo, no es como un instrumento así de hilante, no es como el arpa, no es como el arpa, que vos tenés que andar así con el arpa, ahí, en cambio la armónica te la pones en un bolsillito, en un chuchecito y listo. Aparte es como una compañera, ¿no? Cuando estás ahí en la cama, cuando estás sola o cuando decís, bueno, no tengo nada que hacer, es una compañera que la tenés ahí y empezás a tocar la armónica. Bueno, toco en las prácticas y a veces cuando hago videos a cualquier hora. O sea que te apasiona lo que haces. Me encanta tocar la armónica. Escuchen esto, ¿no? Porque siempre hablamos, este programa se llama Mujeres Emprendedoras, y lo que hacemos nosotras es hacer que cada mujer descubra la vocación, porque somos una convencida, Lucía, de que cuando uno hace lo que le gusta, llega esas... no lo sentís como un trabajo, como vos decís, no, 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 no es una presión, no es desgastante, no te parece que no tenés que andar a las corridas, nada, porque encontraste lo que te gusta. Y tuviste el apoyo de tus papás, que a veces, eso es muy importante, ¿verdad? Recibir el apoyo de mamá, el apoyo de papá, no todos los chicos tienen ese apoyo. Entonces, es importante lo que vos haces y por eso queríamos mostrarlo, contarlo. Hoy hablábamos con un profesional y con Andrea de psiquiatra, ¿no? Justamente estábamos hablando del apoyo de los padres y la vocación con los hijos, ¿no? Muy importante el trabajo que han hecho estos padres, porque realmente acompañar a una niña así, ya se dan cuenta los dones que tienen, ¿no? Claro, que el don de ella lo pudieron potenciar y ayudar, porque cuántos chicos quedan frustrados porque el papá no ve esta pasión, no se la desarrollan y quedan ahí, a los 50, a los 40 años, y dicen, bueno, yo voy a retomar eso que me gustaba de niño y no lo pude hacer. Sí, es importante más allá del talento lo que decís, porque el tema de la práctica para el manejo de un instrumento o para todo, o sea, es muy importante, digamos, entonces hay que apuntar a eso. Claro, si a ella no le gustase tanto, o tener que estar practicando... Hay que practicar, nada se logra sin esfuerzo. Nada se logra sin esfuerzo. Y si no te esforzas, no te va a salir. Si no te esforzas, no te va a salir. Hermoso mensaje. Y las últimas palabras, mándale. Andrea va a grabar, a ver si podés grabar, Andrea. Y se lo vamos a mandar un mensaje, ¿sabés a quién? Para que ya Andrea lo prepare. Sí. ¿Sí? Sí. Y lo mirás ahí y le mandás un mensaje a León, un saludo a él. Un saludo a León. A ver, cuando Andrea... Ahí, cuando yo te diga... ¿Quieres tocar algo a León? Sí. ¡Candale! Cantale algo, decirle a León algo que quieras y nos vamos con una canción para él. ¿Qué término que tenés? ¿Quieres mandar un mensajito? ¿Le mandó un mensaje a León? Sí. Dale, a ver. Está mirando acá, dale, ahí. Hola León, ¿cómo estás? Te voy a tocar una canción que es tuya. Y bueno, espero que te guste. Te voy a tocar una canción que es tuya. Muy bien, un aplauso. Bueno, Lucía, muchísimas gracias por tu visita. Bueno, gracias a vos. Espero que puedas volver, que tengas ganas, ¿sí? Con más tiempo, como vos decís, y vamos a tener cosas ricas mientras vos te estás cantando y estamos desarrollando el programa, ¿sí? Sí. ¿Sí? Bueno, ¿y ahora qué vas a ir a comer? ¿No sabes? No sé. Ah, bueno, que te inviten a un restaurante, sí, le vamos a comer afuera hoy. ¿Qué te parece? Hay una sorpresa. Muy bien. Bueno, papás, muchísimas gracias por traer a Lucía acá, todos los éxitos. No sé cuáles son los proyectos a futuro, no importa. Lo importante es que ahora Lucía está haciendo lo que le gusta, está siendo acompañada y disfrutando la música, lo que querés hacer. Eso es lo más importante, Lucía. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, nos vemos. Nosotras no sé cómo estamos con...